Si a ustedes les ha pasado eso y de hecho es un consejo que les doy, si tú quieres que te pase algo bueno en tu vida, acércate a personas que realmente sean líderes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú puedes leer 100 libros de algo que te interese o que sea, parece importante, con un solo roce social de una persona que realmente sepa. Lo más sorprendente que te puede pasar es que el autor de un libro, cuando lo conozcas te dice, en mi libro ni lo leas, ¿eh? Ya avanzó la práctica, ¿verdad? A 10 pasos más y entonces muchos de nosotros nos quedamos con leer el libro, pero hay otras cosas más importantes, sobre todo cuando conoces a las personas. Entonces, la suerte que yo tuve es conocer a Jeff Sutherland, que literalmente acababa de descubrir o inventar el scrum moderno, ¿verdad? Tuve la suerte de conocer a Jim Coplin. ¿Alguien conoce a Jim Coplin? Jim Coplin es el autor de varios libros, por ejemplo, de patrones de organización. De hecho, para aclarar, Jeff Sutherland se inspiró de los artículos de Jim Coplin para poder inventar el scrum moderno. O sea que Jeff Sutherland es el alumno de Jim Coplin, ¿verdad? Entonces, yo a ellos los conocía como, oye, Jim, vámonos a comer, a tomar una cerveza, paso por ti a tu casa, ¿verdad? O sea, era así de llevarme bien con ellos porque teníamos intereses precisamente en los patrones de organización. Yo he llegado a varias conclusiones desde entonces. Entonces, ya para 1993, uno piensa que Jeff Sutherland fue el que inventó scrum, digo, si está la historia escrita y todo, ¿verdad? En realidad, estas técnicas se empezaron a descubrir desde los años 1850. Vamos a dejar bien en claro que es scrum. Scrum es lo que llamamos Lean Development. Lean Development usa las mismas técnicas que Lean Production. El Product Backlog es un Kanban de trabajo. Los Sprints son Just-in-Time Development. Las retrospectivas son Kaisen Circles. Eso fue lo que enseñaba Edward Deming cuando fueron a reconstruir Japón en los años 1845, a 1850, a 1860. Eso fue lo que llevaron los americanos Edward Deming y otros maestros que, de hecho, no les hacían caso en Estados Unidos. Por eso, la industria americana se quedó atrasada y la industria japonesa y coreana siguió adelante, creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque ellos sí le hicieron caso a los maestros. Es la diferencia que hizo un buen maestro. Por eso, y tengo varios amigos que son maestros, en realidad todos deberíamos ser maestros. ¿Por qué? Porque los maestros hacemos que el mundo se mejore. La gente tiene un mejor entendimiento y hasta puede ser más tolerante entendiendo las cosas del mundo. Y entonces, esta historia realmente empieza en 1845, 1850. Ya para 1870 se publica el primer libro de Toyota Production Systems. De ahí, los japoneses empiezan a usar estas mismas técnicas para el desarrollo. Ya para 1886, Nonaka y Takushi publican su primer artículo en Harvard Business Review, donde publican The New New Product Development Game. ¿Quién ya leyó este artículo, The New New Product Development Game? Los que no, está en mi sitio en la red enterprisecom.com, ahí lo pueden descargar de la de publicaciones. Les voy a decir una cosa. Si lo lees hoy, en el año 2016, parece que un experto en agilismo lo acaba de escribir. O sea, lo lees y dices, es que esto no puede ser que lo hayan escrito en 1986. Te da la impresión que está escrito ayer el lenguaje, el vocabulario, los conceptos, son de las cosas que ahora pensamos que son importantes. La propia organización, equipos profuncionales, las relaciones sociales, hacer all at once development, ¿verdad? Spring por spring. Todo esto ya lo sabían Nonaka y Takeuchi, en 1986, y ya lo sabían las compañías japonesas como Toyota desde mitades de los 70. Pasa un evento que hace que los americanos se den cuenta que tenían que mejorar. Generalmente, y eso es lo que decía Edward Deming, nada más cuando es una crisis, la gente está dispuesta a cambiar, ¿verdad? Entonces, el famoso dicho de Edward Deming es, si quieres que algo cambie, hazlo una crisis. Porque de todo su mundo, si no, no van a cambiar las personas. Eso se aplica a personas, a compañías, a mismo a países, ¿verdad? Ahora, ¿qué le pasó a Estados Unidos? ¿Qué crisis vino? La bancarrota de Chrysler en los últimos años de los ochentas. Somos los mejores manufactureras, somos el país más rico del mundo. Sí, y se fue a la bancarrota una de las compañías. ¿Por qué se fue a la bancarrota, verdad? Entonces, empezaron a estudiar y se dieron cuenta que en realidad no eran tan avanzados. Entonces, escribieron este documento que se llama The 21st Century Manufacturing Enterprise Strategy. Otro de este artículo también lo pueden descargar en el sitio en la red, enterprisecrumb.com. Y Estados Unidos, las 150 compañías más grandes y los 50 departamentos de gobierno más grandes de Estados Unidos, dijeron, ya no queremos ir como hacíamos Manufacturing y Development antes. Entonces, ahora queremos ser ágiles, ¿verdad? Como país. Todo esto como que se escondió un poco porque vino la ola del e-commerce en los últimos años de los noventas, principios del año 2000, y como que se nos olvidó, ¿verdad? Pero ese es el mundo en el que vivimos hoy. Los voy a tratar de asustar un poco. Si tu compañía deja de innovar hoy, por estadísticas que ya tenemos desde que sacaron su artículo Nonaka y Takeuchi, tu compañía en promedio va a perder 50% de su rédito y entrada. En empresas competitivas o industrias competitivas como los teléfonos, van a perder el 70% de su rédito y entrada si dejas de innovar. Entonces, ¿cuál debe ser lo que te asuste? Es una guerra de innovación. Es una revolución de innovación. Yo vengo hablando de esto aproximadamente 7 años. Me dio mucho gusto que el año pasado una organización que se llama The World Economic Forum en Suiza, que está encargada de distribuir información. Algunos dicen que son los Illuminatis que controlan al mundo. A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor. Pero ya sacaron ellos la misma conclusión. Que estamos entrando a una época en los humanos donde va a explotar la innovación. De hecho, yo tengo varias gráficas en donde ves que es más o menos lineal la innovación. Pero, ¿qué nos va a pasar? Va a ser una exponencial, ¿verdad? Eso te debe de asustar. ¿Por qué? Si estás del lado de la cerca, por decirlo de esta manera, donde estás del lado de donde los están innovando, te vas a hacer el nuevo Uber. ¿Cuántos de ustedes usan Uber? Déjame decirles una cosa. O sea, hay un Uber que viene o ya viene en camino, ¿verdad? O si no, quizá algunos de ustedes lo hagan. Ojalá, ¿verdad? Hay un Uber para cada industria, para cada producto, para cada servicio. O sea, viene una revolución de innovación para todos, todos los aspectos de la vida. Literalmente, hay una aplicación para eso. Ya no vas a la pintoría, la pintoría viene aquí. Ya no vas al spa, el spa viene aquí. Ya no usas taxi, el taxi, todos somos taxistas. Etcétera, etcétera, etcétera. Todos son esto, innovación, no solamente de productos y servicios, pero son innovación a nivel business model. ¿Quién ya leyó el libro de Business Model Generation? ¿Te los invito? ¿Quién ya leyó Value Proposition Design? ¿Quién ya leyó Exponential Organizations? Todos estos libros te van a ir cambiando la visión del mundo, ¿verdad? ¿Quién la leyó? Bueno, está más fácil. ¿Quién ya leyó Lean Startup y Blue Ocean Strategy? Bueno, Lean Startup primero. Blue Ocean Strategy, Beyond Budgeting. Bueno, más o menos, ¿verdad? Algunos, estos son libros que en sus ramas están cambiando nuestra percepción del mundo. ¿Para dónde vamos? ¿Y para qué nos tenemos que preparar? Para hacer que estas nuevas compañías que vienen, que tienen un crecimiento exponencial, nunca antes en la historia de la humanidad, se había creado, transformado o perdido tanta riqueza. Los que no entiendan de estas cosas que estamos hablando aquí, las compañías o individuos, a mí no me interesa eso, Cris, yo me aburre todo eso, esto es un fact nada más. Yeah, be careful. Muchos dicen que Agile está muerto, ¿verdad? Que Agile ya se murió y que vienen otras cosas nuevas. They're wrong. They're wrong. We are just getting started. Vino la primera revolución Agile de Agilizar un equipo. Viene la segunda revolución Agile de hacer Agile escalado. Safe, Enterprise Chrome, Enterprise Agile, otras cosas así. Y ahora viene la tercera revolución Agile. La más grande revolución que ha transformado el mundo por tener tantos habitantes ahora, casi 7 millones de habitantes, tiene la revolución Agile a nivel negocio. El que no entienda esto, las compañías que no entiendan esto, se van a morir, ¿verdad? De hecho, tengo una estadística para ustedes que también les voy a asustar. 50% de las compañías que estaban aquí en el año 2000, ya no están con nosotros. ¿Qué le pasó a Coda? Cuando se fueron a la bancarrota, hace 4 años, decían que era una compañía de químicos. Cuando dices Coda, ¿qué te viene a la cabeza? Fotografía. Estos idiotas, porque no se les puede llamar de otra manera, tenían patentes de la fotografía digital desde el año 1970. Tenían estudios de marketing en tres décadas diciendo que el futuro del mundo de la fotografía iba a hacer la fotografía digital y el día que se fueron a la bancarrota seguían diciendo que eran una compañía de químicos. ¿Para qué? Para tu, diría la objeción. Estás dormido con el volante, ¿verdad? No quisieron matar su negocio. Te vas a, te vas a, te va a pasar algo malo. No despertaron a tiempo. Ahora, les puedo decir de dos compañías que por poquito se mueren, ¿verdad? Que hicieron cambios para que vean qué tipo de cosas van a tener que hacer las compañías para sobrevivir. IBM, a mitad de los noventas. ¿Quién trabaja en IBM? Yo trabaja en IBM. IBM, allá por ahí en 1992, 1993, por poquito se va a la bancarrota. El nuevo CEO llegó, se asustaron, ¿verdad? Rompieron IBM en pedacitos y dijeron las partes que hacen dinero se quedan y las que no, las vamos a quitar. Desde ese día empezó a cambiar IBM. Ya no era una compañía de hardware. Dijeron Tenemos que agilizar en este caso, les voy a dar este ejemplo, tenemos que agilizar el manejo de portafolio de unidades de negocio. Business units, como le llamamos en inglés. Otra historia similar. HP. HP hace tres o cuatro años casi se va a la bancarrota por las mismas razones. Estaban haciendo impresoras, estaban haciendo calculadoras, estaban haciendo monitores, ¿verdad? ¿Tú crees que tú puedas ganar dinero sacando un monitor y compitiendo en el negocio de monitores y televisiones? ¿Cómo está ese mercado? Saturado. Totalmente saturado, ¿verdad? Esa es otra lección del mundo moderno. Como decimos en el manejo de startups, there are riches in niches. tienes que cambiar tu portafolio rápidamente o si no te mueres. Otra compañía, como ejemplo, que ha hecho algo de esto sin irse ni siquiera cerca de la bancarrota, Salesforce.com, el triunfo de ellos, ¿alguien trabaja en Salesforce.com? Salesforce.com, el triunfo de ellos es que en lugar de manejar su compañía por silos funcionales, en lugar de manejar sus compañías por productos y servicios a su conveniencia, empezaron a manejar su compañía con orientación al cliente, literalmente haciendo un backlog, una lista para dar mejor servicio, mejores productos, mejor atención al cliente. ¿Qué le pasó entonces a Salesforce.com? Creció de 450 millones de dólares a lo que es hoy casi 5 billones de dólares en los últimos 7 años. En el siglo 21 estamos viendo una transformación copérnica a nivel de negocios. El cliente es el centro del universo. El que no lo entienda, si a ti te trata mal una compañía, yo lo voy a decir a mis amigos, le voy a decir en el internet como en redes sociales a esta compañía ni vayas, son pésimos. Es un banco maldito que te, bueno, te cambian las reglas. Bueno, si no tienes opción, bueno, te pasa ahí otra vez, ¿verdad? Pero si sí tienes opción, ¿qué haces? Si te tratas mal en un restaurante, si la comida estaba mal en un restaurante, vas a volver ahí. No, bueno, ¿a quién le vas a contar que estaba mal? A todo el mundo. A todo el mundo quieres que se vayan a la bancarrota. En cambio, si te gusta, se lo recomiendo, ¿verdad? Eso es tan básico lo que hizo Salesforce.com. Eso es lo que yo propongo en mi libro Enterprise Chrome, poner un Product Backlog, llamamos A Value List, con un business owner a que alguien dentro de la compañía sea dueño del cliente. Y vamos a hacer todo para mejorar la impresión, la experiencia del cliente. Vamos a innovar. ¿Qué es Sprung? ¿Qué es Sprung? Es una manera de manejar las cosas, ¿verdad? ¿Para qué sirve Sprung? Más, ¿cuál es el propósito a final de cuentas de Sprung? Entregar más valor de negocio en el tiempo más corto posible. Vamos a decirlo otra vez en voz alta, ¿verdad? Entregar mayor valor de negocio en el tiempo más corto posible. ¿A qué tipo de ejecutivo le debe interesar esto? A todos. Esperemos que a todos, ¿verdad? cuando la gente de negocios entienda que esto es para mejorar su relación con el cliente a cualquier nivel, ¿verdad? Van a tener que poner atención. Les voy a decir otra cosa, aunque somos parciales porque nos gusta Sprung, nos gusta lo ágil, vamos a decir que no hagas caso de lo ágil y de Sprung, eso no te interesó. De todas maneras vas a llegar a la misma conclusión. De todas maneras vas a llegar a la misma conclusión que tienes que innovar, que tienes que dar servicio al cliente, son el mundo en el que vivimos hoy, ¿verdad? El siglo XXI son de las cosas que yo subrayo, ¿verdad? Dos cosas que no te puedes equivocar. Una es que necesita cada uno de nosotros, bueno, vamos a hacer una encuesta, ¿cuántos de ustedes usaban un teléfono en Nokia? Una, dos personas, tres personas, ¿cuántos de ustedes usaban un teléfono en Nokia cerca del año 2000? ¿Cuántos de ustedes usaban un teléfono en Motorola? ¿Cuántos usaban algún teléfono en Motorola algún día en nuestras vidas? ¿Quién le pasó a esas compañías? Dejaron de innovar. Dejaron de innovar. En el siglo XXI, conclusión número uno, todas las compañías tienen que innovar. Si no, desaparece. Según la conclusión, el cliente es el centro del universo. Tienes que hacer, ya no era como antes, por favor, señor banco, dé yo el préstamo. Es que no tengo más que me ofrecen. Ahora no. Ahora va a haber más bancos, va a haber más compañías de seguro. me van a tener que ahora que se están reventando, no sé si aquí en México, pero en Estados Unidos, tú cuando vas a querer un préstamo para una casa, yo no voy con el banco. Yo voy con Lending Tree y Lending Tree trae a los bancos a que compitan para mi hipoteca. Y así estamos dándole la vuelta a todas las industrias. Por eso es una de las razones que las tasas de interés en Estados Unidos están tan bajas. La otra es que Estados Unidos no tiene suficiente recaudación fiscal para pagar sus deudas. Pero bueno, no pueden subir las tasas de interés. Y entonces, ese es el mensaje que les traigo. Prepárense para la revolución de innovación. Los ganadores son los que innovan. Y es un mundo donde el cliente es el centro del universo. Ahora, conclusión. Por eso nos gusta tanto Scrum o las cosas que se parecen a Scrum. FDD, DSDM, Extreme Programming, Adaptive, Crystals, todos ya son prácticamente primos de Scrum. Todos los métodos ya nos robaron las técnicas de manejo y nosotros también ya les robamos todas las técnicas buenas que tenían. Antes eran puntos por separados y ahora hay mucha más convergencia. No tiene caso pelear con uno de XP que si es XP es mejor o si es mejor. De hecho, el mismo Kanban, ¿verdad? El mismo Kanban, cuando haces Kanban y lo quieres hacer un Kanban avanzado, lo haces Kanban con equipos y haces Kanban con cadencia. Bueno, eso ya se parece mucho a Strongman. Strongman, ¿verdad? Pero digo, ya la diferencia, ya no te pelees, ¿verdad? Es muy parecido, las diferencias son mínimas y el objetivo es el mismo, innovar más rápido y dar mejor servicio. Entonces, los felicito primero que nada porque nada más personas que tienen interés, ¿verdad? Vendrían un sábado a pasarse todo el día. Algo debe de tener el apasionado para estar aquí todo el día. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno porque ustedes también entusiasmados van a inyectar entusiasmo a donde quieran que vayan. Una de las cosas que me dicen a mí cuando voy a mis clases, salgo de la casa de Mike, thank you for your class, Mike. You know, your enthusiasm is contagious. ¿verdad? Claro, cuando te ha resultado algo bien porque has hecho Agil y Scrum, es muy fácil venderlo, ¿verdad? Yo he sido muy afortunado, agradezco mucho al destino, ¿verdad? A Dios. ¿Por qué? Porque me puso Scrum en el camino y yo lo capté y ahora mi misión es pasarse a otras personas. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo tengo una pregunta. Comenzaste la conversación diciendo que venía una revolución de la innovación y hablabas que aquellas empresas que no innovaran iban a desaparecer en un exterior de tiempo. ¿Cuál es la ventana de tiempo que en base a tu experiencia y tus estudios muestra que si innovas ahorita tienes que empezar a estar en otra parte de la cruz? Depende mucho del contexto, ¿verdad? Hay industrias que perdonan más, vamos a decir, si dices, por ejemplo, por darte un ejemplo de cosas que conozco, ¿verdad? Las aerolíneas han podido muchas de ellas sobrevivir con muy poquita innovación, ¿verdad? No sé si conoces la historia, por ejemplo, de United Airlines. United Airlines también estaba cerca de la bancarrota hace como cinco años y se salvaron, ¿sabes por qué? Por esta innovación. Vendían cargar maletas, ¿verdad? A un precio adicional. Bueno, un poquito de innovación, ¿verdad? No es mucha innovación. Sin embargo, en la telefonía celular, literalmente, si no sales con algo nuevo que le guste a los clientes, en dos años de estar fuera. ¿Quién usa Blackberry? I threw my point. I threw my point. Pues no, no innovaron, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Respecto a las olas, la segunda y tercera olas, ¿en qué se enfoca tu libro? ¿Cuál de las dos? A las tres. Single Team Scrum, Scaled Up Scrum y Business Scrum. Ya, afortunadamente, después de anunciar, ¿verdad? Mi libro ya está a páginas de terminarse, ¿verdad? Entonces, finalmente, estoy muy contento porque me tomó mucho tiempo por darme un ejemplo. puedes hacer Scrum para hacer marketing, ¿verdad? Pero marketing es un área funcional. Entonces, ya no queremos hacer cosas por fácil. ¿Cuál es la cascada de negocio? Nosotros conocemos la cascada de desarrollo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la cascada de negocio? Estrategia, marketing, desarrollo, productos y servicios, retroalimentación del cliente. Si te tardas siete años en hacer esto, aunque hagas marketing ágil, te vas a morir. ¿Verdad? Entonces, tuve que cambiar a hacer lo que llamamos all at once business model. Por ejemplo, Lean Startup, ¿verdad? Es all at once business model. Hay un paralelo ahí entre Scrum y Lean Startup. Scrum, para desarrollo, es all at once software development. Lean Startup es all at once business management. O sea, cuando yo hago Lean Startup, no estoy haciendo una fase de estrategia, otra fase de marketing, otra fase de desarrollo del modelo de negocio, y no. Hago all at once delivery. No hay tiempo, no hay siete años para hacer las fases. ¿Alguna otra pregunta? Hay que irte a una pregunta. En la cuestión de la empresa ágil, en México apenas está empezando esta parte, pero mi duda más que nada que tengo es ¿cómo le puedes llegar y así en un minuto vender la idea a alguien totalmente igual a un sitio de una empresa de un banco, por ejemplo? Un minuto, ¿qué es lo que te voy a dar yo para que tú me hicieras adelante? Yo sé, esto es lo que le digo a la gente, ¿verdad? Las escuelas, las universidades, los negocios, usan técnicas de manejo anticuadas y obsoletas. Literalmente te cobran un ojo de la cara por enseñarte algo que está obsoleto. Las técnicas de manejo que estaban de moda hace 30, 40 años y lo que te enseñan en las escuelas no estaban hechas para manejar tantos cambios. Se manejaban las cosas como sistemas cerrados de información. Por eso el PMI daba los requerimientos por adelantado. Por eso cuando hacías estrategia corporativa dabas los requerimientos de la estrategia para 5 años. no, ya no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque el cambio viene más rápido exponencialmente y entonces cuando tú aceptas eso tienes que aceptar que necesitas nuevas técnicas de manejo. Entonces, ¿cuáles son? Y ahí llegas a la conclusión. Ahí llegas a la conclusión que necesitas unas nuevas técnicas de manejo. Si eso no los convenza venga otra compañía. Porque el que no cambie, el que no adapte, el que no se inove, se va a morir. Me decía una amiga de Telefónica allá en Madrid, decía, oye Mike, es que nos tomó 10 años llegar a 10 equipos de Scrum. Y ahora ya llegamos a casi mil personas de Scrum alrededor del mundo, pero entró un nuevo CIO y quiere que regresemos otra vez a hacer los proyectos diferentes. Me le quedaba lloviendo, ¿no? Oye Carmen, y tú tienes que trabajar ahí. Digo, en un momento dado tú tienes que decidir, tú decidir, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres hacer? Vete a trabajar al nuevo Uber, no te quedes con el dinosaurio. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Yo, ¿qué diferencias hay entre lo que tenemos? Tú decías que había diferencias entre Japón y Estados Unidos. ¿Hay alguna ya diferencia actual? O sea, actualizadas en Scrum o hay algunas diferencias que te van a actualizar? Casi, casi, bueno, te voy a decir, es una historia triste. Es una historia triste lo que te voy a decir. Japón, después de haber inventado estas técnicas, yo fui a Japón hace dos años a abrir una conferencia ágil, Scrum Gathering en Tokio, ¿verdad? Entonces yo le decía gracias a Japón que inventó las técnicas de Lean Development, Lean Production y entonces Hiro Takada, que es un amigo japonés, me decía después de la conferencia, oye Mike, pero ¿sabes una cosa? Acá en Japón se nos olvidó todo esto. Japón, por hacer tanta manufactura y lo mismo Alemania, le tomó muchísimo tiempo a Alemania, ahora ya empezó la ola ágil en Alemania, ¿verdad? Pero tardó muchísimo porque se hicieron culturas de producción. En una cultura de producción estás acostumbrado a hacer lo mismo, el mismo proceso, ¿verdad? Se hizo una cultura de proceso. La broma era que cuando le decías a un alemán oye, vamos a hacer Scrum y autoorganízate en el equipo, te decía bueno, ¿pero qué proceso sigo? No, ¿verdad? O sea, tú inventas el proceso. Entonces, vamos a expander tu pregunta porque eso se expande a todo el mundo. Es lo que te iba a decir. Bueno, perfecto. La diferencia lo hace la cultura, ¿verdad? Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿por qué sí funciona Scrum en México? ¿Por qué? Porque nosotros estamos innovando. O sea, nuestra misma cultura es así. Exactamente. Tiene la facilidad de comunicación y tiene la facilidad de inventar las cosas, ¿verdad? Se da muy fácil aquí en México. Entonces, eso es bueno, eso permite hacer Scrum. en una cultura, vamos a decirlo como India o China que en su mayoría están acostumbrados a tomar órdenes de un superior y a seguir las órdenes de un superior, bueno, haz lo que... We need to be a sign. ¿verdad? Que alguien nos asigne, que alguien nos diga qué hacer porque no tienen la costumbre de ellos tomar por iniciativa o propia inventar algo. no les gusta, no están acostumbrados, ¿verdad? Entonces, 80% de las compañías en Escandinavia hacen Scrum. En España, aunque vayan a la clase, los que salen de la clase en España me decían, mira, qué buena clase, entendimos todos los conceptos, pero sabes una cosa más, no nos van a dejar hacer esto. ¿Pero por qué? Porque en España, su mayoría, el jefe te dice qué hacer. Hay una cultura muy fuerte de ser jefe. Una pregunta adicional. En una economía de servicios que también está tomando mucha fuerza, hay ya ciertas industrias que han hecho declaraciones, por ejemplo, la industria automotriz o la industria electrónica, que un porcentaje importante de sus ingresos viene por temas de servicio y software en sus industrias, ¿no? Esto está cambiando los modelos de negocio. Me hace pensar que, bueno, bajo este nuevo escenario, estas nuevas metodologías tienen que ir ligadas a los modelos de negocio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque, de hecho, te voy a dar una estadística todavía que asusta más, ¿verdad? Todas las compañías líderes en sus industrias no solamente son líderes porque saben del negocio de su industria de minas de plaza o extranjero de petróleo, porque tienen mejores soluciones de informática. Es lo que llamamos la revolución de digitización, ¿verdad? ¿Qué es esto? Que una compañía que seas buena en tu rama, las que ganan son las que tienen mejores soluciones informáticas. Te voy a dar un ejemplo de esto. A lo mejor en México ya empiezas a ver esto, ¿verdad? ¿Por qué mi banco es JP Morgan Chase? ¿Por qué crees? Porque tiene la mejor aplicación móvil. ¿A mí qué me importa que tenga más edificios o no? ¿Verdad? Mi banco está aquí. Entonces, aunque manejes el banco mejor o mal, los clientes se van a venir por la aplicación móvil. Y así es como las industrias empiezan a absorber o atraer clientes, ¿verdad? Por su impresión digital, ¿verdad? Entonces, otra cosa del que no entienda esto, ¿por qué? Porque esto, al final de cuentas, es mejor servicio al cliente. Claro. Claro, tú puedes hacer una transformación digital que no necesariamente tenga una transformación allá y no. Podría ser, lo único que sería mucho menos eficiente. Exactamente. O sea, si tú llegas a esta conclusión, vamos a decir, yo quiero digitizar a mi empresa. La siguiente pregunta es cómo, ¿verdad? Y ahí, bueno, vamos a poner las opciones sobre la mesa. ¿Cuál es la que te conviene más? ¿Cuál es la que te va a tomar menos tiempo? ¿En dónde está? ¿Cómo cortas el tiempo al mercado? Tienes que llegar al camisapo. O inventas una cosa nueva, ¿verdad? Yo les pongo el challenge, ¿verdad? Inventen algo igual o similar o mejor Scrum. Try to do it. ¿Verdad? Llegan muchas personas, ok, we give up. Mejor nos vamos con Scrum porque eso ya se conoce bien, porque hay clases, porque hay libros, etc. Pero Spotify inventó, ¿no? No, no es cierto. Spotify empezó a hacer Scrum y después, ¿por qué? Porque Scrum nada más en ese tiempo se hacía para desarrollar los sistemas. ¿Tú sabes lo que son los squads? Sí, los equipos llamados squad por ellos. Los squads son equipos de Scrum pero a nivel negocio. O sea, uno de mis ejemplos de Enterprise Scrum es precisamente Spotify. Spotify hace equipos de negocio. Cada uno de los equipos de Spotify son equipos independientes de negocio. Es una imagen del mundo moderno. Te voy a contar otra historia para que veas por dónde va esto. Google tenía muchos proyectos de innovación y no usaban muchos de ellos Scrum hace 10 años. Empezaron a absorber Scrum ¿por qué? Porque es más fácil hacerlo. De hecho, les voy a preguntar esto. ¿Cuántos de ustedes sin llamarle Scrum hacían algo muy parecido a Scrum en un proyecto? O sea, lo que pasa es que estos son yo en Goldman Sachs hacíamos algo que te digo casi 80% de las cosas que hacíamos en Scrum pero no lo llamamos Scrum. Lo que quiere decir esto y esto se remonta a Jim Cochlein mientras tú implementes los mismos patrones de manejo de comportamiento ¿verdad? Llámale como tú quieras ¿verdad? Pero a final de cuentas utiliza los mismos patrones iteraciones retroalimentación planeación de cosas pequeñas terminar las cosas todas estas son cosas que aunque le digas es como o no a final de cuentas hace lo mismo. Sí le llaman de otra manera y crees en el Chuhari en esa mejora que puede haber en Scrum tú puedes implementar Scrum como el librito lo dice y que después evolucione a algo similar a medida que va madurando como equipo ¿sí? Exactamente y de eso también es muy interesante ¿cuántos de ustedes hacen Continuous Delivery? O Continuous Deployment que es un poquito diferente ¿verdad? De cualquier manera ¿puedes seguir haciendo Scrum haciendo todavía Continuous Delivery? Sí Claro que sí ¿por qué? De todas maneras de esos ciclos de análisis y están funcionando bien las cosas de todas maneras necesitan ciclos de mejora ¿verdad? Entonces mucha gente dice es que Scrum se va a morir cuando ya llegue Continuous Delivery o Continuous Delivery no no es tan fácil de matar a Scrum De todas maneras a nivel negocio necesitas dirección ¿verdad? Necesitas revisar las cosas ¿alguna otra pregunta? Bueno les voy a decir un último comentario igual como este como una este como una cosa para asustarlos otra cosa una película de terror o una una advertencia más bien ¿verdad? Una advertencia que va a ser doble para dos cosas que jamás se les olvide que Scrum depende de las disciplinas de ingeniería les voy a decir lo que me dijo a mí Jeff Sutherland en el 1695 If you don't integrate and test every day this is not going to work no se queden con la impresión que las juntas estas hacen magia ¿verdad? como decía algún vicepresidente en un banco oye y estas juntas de 15 minutos la gente ya sabe programar no no las juntas son para organizarse si es que ya sabes programar ¿verdad? si es que ya sabes integrar y testear entonces si te va a funcionar que nunca se les olvide eso ¿verdad? eso yo lo trato de enfatizar en mis clases y en mis pláticas en cualquier lugar ¿verdad? esto requiere que sepas programar requiere que sepas integrar el deseo y si no lo haces te vas a meter en un problema ahora esta misma advertencia ¿cuántos de ustedes tienen equipos escalados de desarrollo? que tengan desarrollo por más de un equipo bueno a lo mejor les va a servir esto a futuro jamás se les olvide que las dependencias de n equipos son n por n por n menos 1 entre 2 ¿verdad? o sea que la deuda técnica crece cuadráticamente con el número de equipos entonces que no se les olvide si no puedes hacer scrum bien con un equipo no te vayas a escalamiento no hagas escalamiento hasta que no puedas hacer scrum bien con un equipo si haces scrum bien con dos equipos no hagas más equipos hasta que no hagas bien scrum con dos etcétera ¿verdad? porque te vas a lastimar te vas a romper el cuello ¿verdad? te vas a romper todos los huesos del cuerpo esto va a explotar en deuda técnica son demasiadas dependencias entre los equipos eso se los digo porque está muy de moda escalar ¿verdad? escalar es difícil y si rompes esta regla les advierto se van a lastimar pues muchas gracias 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 Michael gracias